Hola muy buenas soy Curro Manchón de aquí del concesionario Mercedes de Elche Vegar si te interesa esta unidad que vamos a ofrecerte mediante unas fotos y vídeo pregunta por mí en este teléfono que sale aquí mismo o mi correo electrónico y recibirás información detallada del mismo. Muchas gracias ¡Gracias!